El Año Dual Alemania-México lo celebramos a fondo con nuestra programación. Disfruta contenidos que son parte de nuestro convenio con la televisora pública alemana Dorchevelle. Patrimonio Mundial. Enfoque Europa. Enlaces. Aquí estoy. Europa en concierto. Pide el Año Dual Alemania-México. Por Una Voz con Todos. Pide el Año Dual Alemania.